Bienvenidos a clases. También hablaremos sobre la antropología jurídica, la cual estudia los sistemas normativos de control social que conforman cualquier sociedad, especialmente en el sistema jurídico, así como los objetivos y funciones que tienen el derecho como ciencia. Introducción al tema. Como parte de la primera actividad académica del curso, ahondaremos definición de escampo de acción, importancia y contribuciones en la antropología y sociología jurídica. Además, su manera de interpretar es una mirada antropológica y sociológica aplicadas al derecho. El trabajo tiene como propósito indagar, informar y profundizar sobre la inherencia que aborda el tema con el derecho. La antropología jurídica. Estudia los sistemas normativos de control social que conforman cualquier sociedad, especialmente el sistema jurídico, así como los objetivos y funciones que tiene el derecho en la satisfacción de las necesidades humanas y sus aspiraciones. Sociología jurídica. Sociología jurídica. Estudia las relaciones entre el derecho y la sociedad. Habla de las relaciones entre el Estado y la sociedad. La sociología jurídica, también conocida como sociología del derecho, es decir, el estudio de los comportamientos, el funcionamiento concreto de los sistemas jurídicos. La antropología y sus capacidades. Es una ciencia social que estudia al ser humano de una forma integral. La aspiración de la disciplina antropológica es producir conocimientos sobre el ser humano en diversas esferas, como siempre como parte de una sociedad. Cada uno de los campos de estudio desarrolló las disciplinas que actualmente son consideradas como las ciencias independientes, aunque mantienen una relación entre ellas. Se trata de la antropología jurídica, la arqueología, la biología o física, la social y la antropología lingüística. Antropología arqueológica. Se trata del estudio científico de los vestigios del pasado humano en diversas épocas y lugares. La antropología biológica o física. Se especializa en el estudio de los seres humanos desde el punto de vista evolutivo y adaptativo. Antropología lingüística. Estudia los lenguajes humanos dado que el lenguaje es una amplia parte consecutiva de la cultura. Asimismo, se ocupan en las diferencias de los lenguajes vivos, cómo se vinculan o difieren. ¡Gracias! Gracias por ver el video.